Cuando llegamos a casa, estaba sentada en el pasillo, pero la habíamos dejado en la habitación de huéspedes. No, no, no. 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 ¿Qué hiciste para estar ahí? No, no, no. ¿Te equivocas de casa? Aquí no vive Annabelle. Claro que sí. A veces veo cosas. Igual que mi mamá las ve. La muñeca atrae a otros espíritus. Me gusta tu muñeca. Me gusta tu muñeca. La muñeca. , la muñeca. ¿Qué te pasa? Adentro hay una señora y una niña. No te preocupes, estás cansada. 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 Ahora descansen. Hablamos después. No te preocupes. Escúchame, lo más conveniente sería que te quedaras. Es algo muy peligroso, entiende. No quiero que corras riesgos. No te preocupes tú. Me preocupes... No te preocupes, no me preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No es nada fácil seguir por este camino Calma ¿Por qué estás así? ¿Quién más podría estar aquí? ¿Quién más podría estar aquí? ¿Quién más podría estar aquí? Quise hacer algo urgente Es Gao Descansa en paz No puedo creerlo, solo te fuiste Lin, ven al balcón, es urgente Tú también descansa en paz ¿Quién más podría estar aquí? Sí Ay, no puede ser. No sale el balance. Y ya intenté mil veces. ¿Cuál es el problema, contadora? Yo digo que hay que ir a comer. Arreglamos esto luego, ¿de acuerdo? De acuerdo, supervisor. Qué felices. Les tengo mucha envidia, chicos. Supervisor, qué alegría que estés aquí. La copiadora de Mercadotecnia está descompuesta. Estoy estresada. El trabajo debe entregarse esta noche. Y quiero pedirte que me ayudes. Por favor. Claro, ahora mismo voy. Te lo agradezco tanto. Perdona, Link. Necesito a tu novio. Me adelantaré. Chicos, escuché que los enviarán a Malasia y solo será por un mes. Ay, qué coincidencia, también iré a arreglar un asunto. Voy a Kuala Lumpur frecuentemente. Tienen suerte. Conozco bien ese lugar. Los guía si ustedes quieren. Supervisor, hasta luego. No, no. No, no. ¿Qué pasó? Creo que a los hombres les gustan las mujeres así. Como lo es, sí. Tonterías. Me gustan como tú. Cariño. Sabes que no existe nadie como tú para mí. Me acompaña a las horas extras. Cenas conmigo. No, he estado considerando poder ahorrar dinero para casarnos y así estar juntos. ¿Es verdad eso? ¿Quieres casarte? Pero, ¿y si no ahorras? ¿Qué pasará? ¡Sao Jun! ¡Sao Jun! ¡Esto es tu mago! Escucha, es necesario que vayamos al hospital mañana. Si no morí, deforma. ¡Tú eres! ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Soyun? 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 ¿Dónde estás? ¿Soyun? ¿Soyun? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, ya es medianoche. Ya basta, al mismo hay nadie. Gracias por ver el video. ¿A dónde fuiste a medianoche? Solo fui a buscar ayuda. La señal de internet no es buena. Oigan, ¿son de China? Sí, ¿y usted? No, yo soy de aquí. Vengo con frecuencia. Su habitación es... ¿Qué con ella? ¿Qué pasa? Descontaré. Ha estado vacante por mucho tiempo. Una vez hubo una mujer que perdió mucho dinero. Así que saltó del balcón. ¿Desde entonces los que se quedan en ese cuarto la ven a medianoche? Y se van... En ese instante. Así que por eso ha estado vacante. Oigan, tengo curiosidad. ¿Por qué eligieron ese cuarto? ¿Es cierto lo que dice? Claro. Me quedo varios días por semana. No tengo por qué mentiros, ¿sí? Jamás los vi. No hablé con ustedes. ¿Qué pasa? Lo lamento. De verdad ya no hay cuartos. Perdónenme. ¡No me interesa! ¡Queremos otro cuarto! ¡Váganme, San Amor! Ya es medianoche. ¿A descansar, sí? Ah, es aquí. Cuando despertemos nos iremos. Me quiero ir de este lugar ya. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Policía! ¡Saltad del alcohol! ¡Ayúdenle! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Le juro que la vimos saltar! ¡Por el alcohol! A veces los ojos nos engañan. Vayan a dormir. Basta de escándalos. ¿Qué dice? ¡La vi en real! Nada sucedió. Confíen en mí. Ahora vuelvan a su habitación. ¡Sosho! ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos de aquí! ¡Está embrujado! ¡Me quiero ir, por favor! Pero... Tenemos... ¡Mirviéndonos en el cuarto! ¡Mirviéndonos en el cuarto! ¡Tú presiona el botón! ¿Qué rayos sucede? ¡Mirviéndonos en el cuarto! ¡Mirviéndonos en el cuarto! ¡Mirviéndonos en el cuarto! ¡Mirviéndonos en el cuarto! ¿Por qué se abrió si no había nadie ahí? ¿Qué sucede? Entraron una anciana y un niño. 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 ¡Ayúdame! ¡Ápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Durren! ¡Jegy! ¡Deja a Sauron! ¡Suéltalo! ¡Eres mía! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Olvídalo! ¡En reverso! ¡Aaah! ¡Yayuda! ¡Gracias! ¡ SARA! ¡Nunca! ¡Espera! ¡Eres mía! ¡ggracias! ¡Aaah! Oye, Soyu Podemos volver a casa, por favor Casi acabamos Por favor, le llamaré Estoy segura que accederán Volvamos a Beijing Te juro que enloqueceré Quiero irme ya Delemos regresar a empacar Cariño Pon el GPS a Cuba de Alhambra Que había en el asesor, amor Porque es que no vi nada Había una anciana y un niño Creo que eran abuela y nieto No lo inventé, si me crees, ¿verdad? Pues sí, sí me creo Pero ¿Viste allí? ¡Claro que sí! Estoy segura que era ella Y tú Lo sabes mejor que yo Ay, qué raro Vamos mal Sao Jun, da la vuelta Debes ir hacia el otro lado Hay que ir a la costa ¿Qué es lo que pasa? Mi jefe este sirve Udia 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 Rayos, se acabó la gasolina ¿Y ahora qué es lo que haremos? Contentar a quienes se lo renté No puede ser, no tengo señal aquí Ni yo tampoco Cariño, atrás vi una gasolinera Aguarda aquí, sí, iré para allá Espera, yo quiero ir contigo Está oscuro Oye, tú quédate aquí, volveré pronto Aquí, espera, regresaré ¿Qué es lo que haremos? ¿Qué es lo que haremos? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Sí! ¡Ya sé que hay algo arriba! ¡Ayúdenme! ¡No se vayan! ¡Ayúdenme! ¡Regresen! ¡Ayúdenme! ¡Sal y corre hacia aquí! ¡Y no me iré atrás! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ahúdenme! ¡Y no me iré atrás! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Déjame salir! ¡No puedo dejar a Sao Jun ahí! ¡Tengo que salvarlo! No lograrías ni salvarte tú. ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! No. ¡Oiga! ¡Aguarde! ¡Acuéstase! ¡Acuéstase! ¡Por favor! ¡Déjame salir! ¡Déjame irme tomas! ¡Por favor acuéstase! ¡No! ¡Déjame salir! ¡El doctor ya despertó! ¡No! ¡Tengo que ir a rescatarlo! Tranquila. Tranquila señorita. ¡No es el fiel! ¡Calma! Muy bien. ¡Basta! ¡Policía, ayuda! Basándonos en lo que nos dijo, hicimos una búsqueda No encontramos el cuerpo de su novio Ni tampoco el bolso con el dinero Oiga, revisé los archivos de migración Pero no hay un Yun Según los datos, dice que llegó sola a Malasia No puede ser Yo llegué aquí con Sao Jun Ganamos mucho dinero en el casino Indague, la gente se lo puede confirmar ¿Cómo que no hay registro de migración? Debe ser... Esa señora La fantasma Lo asesinó, ¡ella fue! ¿Fantasma? La señora Ella fue ¿Quién lo asesinó? ¿Segura Que era un fantasma? ¡Claro que sí! Saltó del octavo piso y falleció Es un fantasma ¿Ve cuándo lo hizo? ¡Un fantasma! Sí Debo llenar el informe Y al mismo tiempo quizá el doctor Le ayudará, ¿está bien? ¿Qué quiere decir? ¿Creen que estoy demente? ¡Claro que no! Vine a trabajar a Kuala Lumpur con Yun Solo tomamos un descanso Eso lo puede confirmar con Undercord Ya lo hice Se registró sola El doctor le ayudará a encontrar Respuestas, señorita ¡Espere! Alguien puede probar Que no le miento ¡Espere! ¡Espere! ¿Por qué no les dijo toda la verdad? Si digo la verdad, van a pensar que estoy demente ¿Qué es lo que pretende? Si no me hubiera quitado el cuarto 808 No me hubiera quedado en el del fantasma Y no lo hubiera visto ¿Acaso fue a propósito? Quiero apoyarte ¿Cómo dice? ¡Jun se perdió! Y me enviarán al psiquiatra, ¿a qué apoyo? ¿A qué apoya a esa fantasma? Hazme caso, vete de aquí Pues no le haré caso Voy a encontrar a Jun Vivo o muerto Bailín 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 ¡Linga el refutimiento te está siguiendo! ¡Linga el refutimiento te está siguiendo! ¡Laga el refutimiento te está siguiendo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sao Jun está... Tranquila. Gracias. Deja de pensar en eso. Mejor preocúpate por recuperarte, ¿de acuerdo, cariño? Mamá se encargará de todo. Vi a Sao Jun. Vi a Sao Jun y él... Quería decirme una cosa. Sí. Es que... ¡Sao Jun se murió! Escucha. Tuviste una conmoción cerebral. Estarás sensible al sonido y a la luz. Y quizá tengas... alucinaciones o visiones extrañas. No te preocupes. Con el tiempo estarás bien. ¿De acuerdo? Ahora te inyectaré. Te descanses. Muy bien. Escucha a la enfermera, ¿sí? Mamá te va a cuidar, corazón. Así, acuéstate. Si te desecas... Estudi la lever, ¿no? Si te refiere que... Yaquí... Tuve... Tuve... Puede... Tuve... Puede... Tuve... Puede... Tuve... Tuve... Oye, ¿te traje algo? Cariño ¿Cómo sabías que quería un bikini? Tú dijiste que querías ir a la playa ¿Estamos listos ahora? ¿Estamos listos ahora? ¿Qué miras está ebrio? Ayúdame Sao Jun, ¿por qué viviste tanto? ¿Acaso no sabes que tiene problemas gástricos? El problema que tiene es muy severo No puede comer nada de apio, pepino, lechuga y jitomates crudos Ah, ¿estás leyendo el sutra? Eso no hará que seas una mejor novia Mira cielo Hija, traje tu fruta favorita Mamá la trajo para ti En el momento en que no te sientas bien Come un poco Eso te animará Si recuerdas, ¿cuál es su nombre, amor? Fruto de la alegría Recuerdo que cuando era niña Luego de comerla Olvidaba los problemas Cuando comas Cuando comas Te vas a olvidar de ti De todo lo triste Pero hay algo que no tienes que olvidar En serio Nunca lo olvides Por nada del mundo, ¿sí? Escucha Mamá siempre estará aquí para cuidarte Y si desde tu corazón me llamas Mamá estará ahí, cariño Solamente para ti En Malasia no tienen de esta fruta Mamá ¿Acaso las trajiste desde nuestro país? Te daré las que quieras Mamá las trajo solo para ti Y ahora Tú toma asiento Debo lavarlas ¿Sí, cariño? Creo que me estoy buscando Lo siento No me entiendo Sígueme Recuerdo ¿Él me estaba siguiendo? Ese día, sí Ahora no ¿Dónde está ahora? No logro verlo todo el tiempo Pero Pero hago voces Dice Dice que si me tierras Su cabeza En tres días Nunca volverá a nacer Y entonces desaparecerá del universo Solo te queda un día Y te dijo ¿Dónde está su cabeza? Tal vez él pueda ayudarte Tal vez él pueda ayudarte Tal vez él pueda ayudarte ¿Dónde está su cabeza? Ayuda ¡Ayúdame! Ayúdame 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 Tranquila ¡Suscríbete al canal! Solo queda un día Solo queda un día Solo queda un día Necesito que me ayudes Sabes la respuesta Si no, no hubieras venido ¿Quién eres tú? Puedo ayudarte Promete Que confiaras en mí ¿Por qué confiaría en ti? Date cuenta Tuvimos ese accidente, Lin ¿Por qué no resulté lastimado? ¿Por qué? Tú tampoco lo estás Quítate la venda Y vas a entender ¿Por qué? No es real Puedes darte cuenta Ahora Tú elegiste lo que querías ver Después lo vas a entender Ahora Sígueme Sí De acuerdo Voy a creerte Mira este papel La señora dijo Que ayudaría para encontrar a Jun Rey Chaman Conozco este lugar Llévame ahí Llévame ahí entonces Mándalo ¿A dónde van? Nadie sale Es hora de tu inyección Sé buena No tiene caso No tiene caso que vayas Con ese Rey Chaman Link Ven conmigo No es humana Todos peleamos mucho Y siempre hace lo mismo No lo haously No lo haces No lo haces Tselo No lo haces ¡Basta ya! Lady, no voy a permitir que estos desgraciados te hagan daño. Esto... No es tu mamá. Tu mamá se suicidó cuando tenías 12 años. No lo escuches, mi amor. Yo me encargaré de él. Mamá te protegerá. Mamá, ¿quieres fruta? Olvida a Ye. Olvida a Yungu. Olvida el dinero. ¡Bailín! ¡Vamos! ¡Bailín! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 Eres fantasma o humano… Lo que soy es relevante… Lo que interesa es… Que no me dejes morir aquí… Lo prometiste… Confiarías en mí… Ling, regresa con nosotros… Normal te protegerá… No creas lo que ves No es tu madre Ella está aquí Porque estás resentida Si quieres ver a Jun Debes irte ahora mismo Yo No puedo Debido a lo que dijiste Siempre he estado atrapado aquí No entiendo ¿De qué hablas? ¿Recuerdas que hiciste? Hay que casarnos Así estaremos juntos ¡Lárguense! ¡Salmaré a Yul! ¡Hija! ¿Por qué ya no quieres a tu mamá? ¡Mamá! Ya no quiero que te preocupes por mí Ni que estés a mi lado para siempre Tienes que irte, ma Ahora ya he crecido Descuida, soy fuerte ¿En serio quieres dejarme, amor? ¿Esos malditos te van a lastimar? ¡Mamá se preocupa por ti, hija! Ma Yo sé lo mucho que me amas Y de verdad aprecio ese amor Pero ya es tarde Ya crecí Y tengo el valor Para enfrentarlo todo Ya no voy a correr Mamá Quiero que te vayas Déjame asesinar a ese sujeto Así ella entonces se quedará aquí Deja que ella se vaya Hija Puedes irte Eres muy valiente Más de lo que yo fui Gracias, ma Por la fruta Adiós, mamá Sí Adiós 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 La Cámara de la Cámara La Cámara La Cámara Rey Chaman Rey Chaman Hola disculpen, busco a Rey Chaman Rey Chaman ¿A quién buscan? Muestra tu ser verdadero Muéstranos ahora mismo a tu ser verdadero Muéstranos ahora mismo a tu ser verdadero Quiero que nos muestres ahora mismo a tu ser verdadero Ahora háblame si es que tienes algo que decirnos Muéstranos ahora mismo a tu ser verdadero ¡Soujou! 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 ¿Pero qué fue eso, Rey Yaman? No está el amor del pasado. No está el del presente. No está el del futuro. Eso es del Sutra del Diamante. ¿Eso qué es? Dígame. No temas. Estoy contigo. ¡Soujou! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo... Lo siento, no puedo hacerlo, ¿me puedes ayudar? No puedo quedarte, debes hacerlo, tú misma, crey en ti, tienes que avanzar. ¡No! ¿Qué escucho allí? ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siengie! ¡Regresame a Jun ahora! ¡Regresame a Jun ahora! ¡Gracias! ¡Siengie! No. 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 Oh. Oh. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué chambán sería divertido! ¡Hay magia negra en Malasia! ¡Arriba! ¡Eso! Hola Vámonos Rayos, ¿ahora quién es? ¿Otra vez eres tú? ¿Puedo entrar, señor? Busco mi bolso Ya buscate tres veces, no está aquí, ¿entiende? Debe estar aquí Estás de lente, no está aquí Vete de aquí ahora, mamá Habla a la recepción ahora y quéjate Déjeme entrar, señor ¡Lárgate! ¿Qué haces con él? ¿Humitín con los ojos de su fuerza? Y no lo encontramos ¡Ulipón, se se divertió en su hotel, señor! ¡Y no somos los que no lo vieron! ¡Tiene que me vaya! ¡Que iré sin las hables! Este lugar es divertido, ¿no? ¿Qué te dice? Regresaremos en otra ocasión Pero con más dinero, ¿sí? Sí Están en el 1174 Me dejarían entrar a buscar mi bolsa No la hagas que se tomara, mi amor Toma con la recepción Se lo suplico ¡Se lo suplico! Querido Por error, tomamos el bolso de alguien Link Link Hablaron del hospital Lo siento John falleció Link ¿Me escuchas? ¿Estás ahí, Link? No me asustes Link ¿Me oyes, Link? ¿Me oyes, Link? ¿Me oyes, Link? ¿Me oyes, Link? No, 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 no! Sáötol me dejó No quiero seguir Se acabó No lo soporto más Espérame Voy detrás de ti. No se preocupe, ¿sí? Haremos todo lo posible. Gracias. Se lo agradezco. Claro. Disculpe, ¿es amiga de Bailín? No, yo soy su prima. ¿Y ustedes? Mi tarjeta. Doctor Chen Da Shan. Me enteré de lo que le pasó a Ling. Si no le importa, me gustaría hipnotizarla. De lo que ves, no todo es real. Tú eliges qué quieres ver. Lo pensaste. Y no logras. Perdonarte por lo que hiciste. Tú creaste a la enfermera para protegerte y así evitar la realidad. Descuide. Ella se recuperará. Está un poco confundida con lo que ha visto, escuchado o experimentado. Se le conoce como trastorno de espacio-tiempo, señorita. Se le conoce. Significa que su cerebro reordenará los recuerdos como lo necesite, transformándolos en recuerdos nuevos, haciéndola creer que esos recuerdos son verdaderos y así se pueda sentir mejor. Cuatro, cuatro, tres, dos, uno, despierta. Prima, ¿por qué estás aquí? Ling, ¿estás bien ya? Qué alegría, cariño. Doctor, en serio, gracias. De no ser por usted, no sé cuándo se hubiera recuperado mi prima. Debo decirte algo. Perdón, Ling. Tomé tu bolso por error. Ling, escucha, el doctor no se llevó tu bolso a propósito. Solo fue un error, ¿entiendes? Estaban todas tus cosas y él devolvió todo el dinero a la empresa. Y hablé con tu jefe, prima. Dijo que como se regresó el dinero no tenía responsable. Es una buena noticia. Ling, no te preocupes. Empieza de nuevo, ¿sí? Prima, yo... Prima, yo... ¿Bai Ling? Acompáñame. Jun es huérfano. Y solo yo puedo ayudarlo. No te preocupes. Yo pagaré todas las cuentas médicas. ¿Puedo pagarlas, Gi? ¿En serio? ¿Con ese pequeño salario que tienes? ¿Crees que es posible? Ay, no te preocupes, yo puedo hacerlo. Ay, ya recordé. Creo que no te sería imposible. ¿Sabes contabilidad? ¿Puedes robar dinero de tu compañía? ¿O puedes probar suerte en un casino? ¡Tú! No me culpes. Cúlpate a ti misma. Porque eres una perdedora. No mereces estar al lado de Jun. Él no es para ti. Escucha, yo regresaré mañana. Y cuidaré bien a Jun. No me culpes. 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 Perdón, no puedo perder a Yu. Llamen a la policía. Yo fui quien asesinó a Yu. Vamos a salir, que se tranquilice. Venga, válo. 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 Gracias. Gracias. Gracias.